Yo quiero darte todo mi amor Quiero abrazarte, quiero llevarte fuera de vos Tan lejos del mundo, solo los dos Y conectarme con lo profundo de tu emoción A veces sí, a veces no Y es una gran tentación A veces sí, a veces no Y es una gran tentación Yo quiero darte todo el calor Quiero ser libre, quiero sentirte fuera de vos Tan lejos de todo, tan cerca de vos Y tus sentidos cuando se encienden revolución A veces sí, a veces no Y es una gran tentación A veces sí, a veces no Y es una gran tentación A veces sí, a veces no Y es una gran tentación A veces sí, a veces no Y es una gran tentación A veces sí, a veces no Y es una gran tentación A veces sí, a veces no Y es una gran tentación Y es una gran tentación A veces sí, a veces no Y es una gran tentación A veces sí, a veces no Y es una gran tentación Y es una gran tentación